Pese a los reclamos de los empresarios y la población seiveña por la falta de generación de energía eléctrica que se ha convertido en una amenaza para los inversionistas local, nacional y extranjero, este lunes, cuando se realizaba la sesión de cooperación municipal, a oscura quedaron los regidores. Se va la luz, imagínense. No digamos en todas las casas y comercio en general. La gente humilde sufre con estos cortes, sufre la empresa privada, sufre los empleos, se da a conocer la ciudad como una ciudad que no está para invertir, nadie va a querer venir a invertir cuando hay cortes diarios de energía. Y encima de eso hay incrementos. Entonces es una molestia tremenda. De repente la molestia, la diferencia que tenemos los seimeños es que nos quedamos con esa molestia. No nos expresamos con la suficiente fuerza. Sin embargo la situación empeora cada día más porque hasta el momento no se ha conocido por las autoridades de la ENE la problemática real de fluido eléctrico y las soluciones que podrían venir a corto, mediano y largo plazo. Serios problemas. Le voy a decir que con esto afecta seriamente lo que es la economía de la ciudad, donde ya se ha hablado de incorporación en estos problemas. Hasta ahorita no nos hemos podido reunir. Señor alcalde, pues es una preocupación para ellos porque sabemos el impacto que puede llegar a tener. Se habla de la apertura de varias plantas eléctricas, pero que al final, como se llama, queremos ver también los mismos impactos ambientales. Asimismo, dicha realización de la sesión de cooperación municipal se tuvo que suspender, donde solo se logró presentar el proyecto del estero por Wilson Calis y un convenio para la construcción de vivienda que se podría dar entre la comuna Seiveña y Habita Honduras. Promoviendo una alianza y una coordinación a través de una propuesta para el fortalecimiento de una unidad de vivienda de interés social aquí en la municipalidad. ¿De cuántas viviendas podríamos hablar y qué es lo que podría concretarse a llegar? Bueno, dentro de todo estamos generando un convenio marco donde se establecen las acciones, las facilidades que la corporación municipal y el trabajo de hábitat pueden generar, sobre todo beneficiar a las familias más necesitadas. Para Telenoticias, les informamos de seguir en cámaras Humberto López. ¡Gracias!